El partido entre Carazo y Masaya, la gente ya en el estadio haciendo fila para ingresar fanático de Carazo y Masaya. Por lo menos 12 mil personas pueden haber hoy en el estadio Soberanía esperando cómo ir a apoyar a su equipo y conseguir la clasificación a semifinales. Por supuesto, un gran ambiente el que se vive en el estadio Soberanía. Vamos a ver quién gana. La verdad que el partido está bien parejo. Sin duda, el equipo de Masaya, podríamos decir por su bateo, está como favorito ligeramente. Sin embargo, la velocidad de los corredores del equipo de Masaya pueden decir otra cosa. Así que parte del ambiente que se vive y que usted lo está viendo en nuestra página Más Deporte Canal 23 y en nuestro canal de YouTube. Recuerde darle a seguir siempre al ambiente que se vive en el estadio Soberanía a esta hora cuando todavía faltan más de dos horas para que arranque el partido.